A lo largo de los años se ha dado a conocer que Diana de Gales vivió un muy fuerte matrimonio, al lado del príncipe Carlos, el cual en algún momento dicen que se volvió cero soportable. Tanto así que muchas personas aseguran que Lady Di buscó consuelo en los brazos de varios amantes, pero hasta la fecha uno de ellos es señalado de ser el verdadero padre del príncipe Harry, el hijo menor de Lady Di. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Últimamente hemos podido ver que la red social TikTok es la más popular hasta ahora. Una usuaria de nombre Tali se hizo tendencia gracias a que ha estado analizando la aficionomía de los hijos de la princesa Diana, según la TikToker. Guillermo de Cambridge es muy parecido al hijo de Isabel II de Reino Unido, mientras que Enrique de su sex no lo es. Este asunto no se queda nada más en puras palabrerías. Esta chica expone que el esposo de Meghan Markle es pelirrojo y para que tu hijo salga pelirrojo, se necesita que por lo menos uno de los padres del pequeño tenga esta característica. Entonces claramente podemos ver que Lady Di no es pelirroja. En ese caso tendría que ser Carlos el que diera esa característica, pero Carlos tampoco es pelirrojo. Hasta este momento se han expuesto dos puntos bastante válidos, los cuales en verdad cuestionan la paternidad del hijo mayor de Felipe de Edimburgo. Pero entonces si Carlos no es padre de Harry, ¿quién sí lo es? Según Tali, el papá del príncipe Harry es nada más y nada menos que uno de los amantes que tuvo Diana. Se trata del profesor de equitación, de la princesa llamado James Hewitt. Él se convirtió en su profesor en 1986. Supuestamente dicen que la princesa del pueblo sostuvo un gran romance con él, el cual terminó en el verano de 1990. Dicen que durante ese tiempo no solamente fue el amante de Diana, sino una persona que la apoyó indefinidamente. Según el biógrafo real, llamado Andrew Morton, James Hewitt fue sumamente importante para Diana. Incluso aseguró que si Lady Di no se hubiese casado con Carlos, era muy probable que Lady Di se casara con Hewitt, ya que su vínculo era demasiado fuerte. Incluso se ha mencionado que los príncipes William y Harry le tomaron mucho cariño. El rumor acerca de la paternidad del príncipe Harry no es nada nuevo, ni exclusivo de esta TikToker. Pero definitivamente ha sido un rumor que ha pasado año tras año, generación tras generación. Por esta razón, hasta el propio James Hewitt tuvo que aclarar este rumor en más de una ocasión. Según lo que ha dicho el propio James, él conoció a la princesa cuando Harry ya había nacido, por lo que afirma que definitivamente no es su hijo. Él fue muy directo y concreto asegurando que Harry, a pesar de que los dos son pelirrojos y comparten rasgos físicos muy similares, él no era su padre. Para el año 2012, esas declaraciones quedaron muy, muy en duda después de que se estrenara la obra de teatro de John Coway llamada Verdades, no verdades, Diana. En esta muestran el rumor como una realidad, haciendo énfasis en que fue el propio James quien le confesó que en verdad tuvo un amorío con Diana, un año antes de que naciera el príncipe Harry. Realmente desde el inicio de la relación de la princesa Diana, con el príncipe Carlos estuvo lleno de especulaciones, escándalos y polémica. Más que nada por la peculiar forma de ser de Diana de Gales, que afirman ella era tan amable, tan linda con todo el mundo que hasta llegaban a decir que le coqueteaba a los paparazzis. Tristemente su vida tuvo un muy fuerte final, y este dejó un enorme hueco en la vida de muchas personas. Sin embargo, a pesar de ser una de las mujeres más destacadas del siglo, Lady Di se llevó enormes secretos con ella. Nuevamente volvemos al rumor acerca de la paternidad del príncipe Harry. El parecido entre él y James es sorprendente. Ok, sí, ambos tienen el cabello pelirrojo, pero su complexión física es muy similar. Es más, hasta los gestos y facciones que va teniendo Harry a lo largo de los años son extremadamente iguales a las de James. Por sí solos al verlos tan solamente en fotos, ellos físicamente le están diciendo a los cuatro vientos, ¡somos familia! En cambio si vemos al príncipe William, él es casi idéntico a su papá. Ah, pongamos una fotografía de los tres juntos. ¿En serio que Harry parece la oveja que de plano se salió del corral? Varios medios de comunicación afirmaron que en un momento hasta se hicieron una prueba de ADN. El resultado había salido negativo. Se dice por ahí que Harry no es hijo de James, pero ¿quién te lo asegura? ¡La corona misma! ¿Qué acaso ellos no tienen el poder de cambiar uno que otro dato oficial? Digo, ellos son la máxima autoridad. Aún así, esto se queda en una total especulación. Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.